¡Suscríbete al canal! Con este objetivo, cuatro hombres se les prenden del pelotón tras 10 kilómetros de carrera. Unos corredores que ya han dado que hablar desde la salida de Nîmes, Thomas de Ghent, Alessandro de Marquis y dos franceses, Arnaud Corté y Alexis Gouillard. El pelotón deja marchar a los escapados y la ventaja de los cuatro hombres de cabeza crece hasta los cinco minutos. Detrás, Ruedan cantando la bamba. Está bien, un poquito de espacio, aquí para arriba, y arriba, y arriba. Pero la tranquilidad del pelotón es interrumpida por el equipo Quickstep. Mateo Trentin, ganador del único sprint masivo desde la salida, siente hormigueo en las piernas y lanza la caza de la escapada, cuya ventaja se reduce a un minuto y 30 segundos a 40 kilómetros de la meta. Omar Fraile es el gran perjudicado de esta aceleración. El ganador de las últimas dos clasificaciones de la montaña, Abandona. Ya solo quedan tres corredores en el equipo Dimension Data. En la escapada solo quedan dos hombres delante, de Ghent y de Marquis. Intentan relanzar la fuga, amenazados por el pelotón, que ha vuelto a menos de un minuto. Abandona también de Ghent, marcado por tantos esfuerzos acumulados. Para de Marquis, el paso por Sevilla cobrará aires de último combate. Alcanzado a 7 kilómetros de la línea, el italiano verá la pelea entre sprinters desde el pelotón. Y es su compatriota, Mateo Trentin, llevado por su equipo en un final difícil, quien consigue su tercer éxito y afianza a su maillot verde. Los sprinters tienen pocas oportunidades de lucirse en esta vuelta, pero además las llegadas son cada vez más acaparadas por Mateo Trentin. Y ya ganador en Tarragona y en Alhama de Murcia, el italiano del Quickstep ha vuelto a realizar un buen final en la periferia de Sevilla. El último corredor en acumular al menos tres victorias en la vuelta fue Dion Degenkolb hace tres años. Con los éxitos de Lampert y de Ara Philippe con Quickstep, y luego el de Marcinski con Lotto Sudal, se trata de la séptima victoria de un equipo belga en esta vuelta. La verdad es que no me di cuenta en el libro de ruta que el final era tan duro, sobre todo en los últimos tres kilómetros. A pesar de todo, habíamos decidido poner a todo el equipo delante en este final, salvo de la cruz que esperamos ver delante en los próximos días. Los chicos han estado increíbles, todos han hecho su trabajo al 100%, y en esos casos más vale que ganes para concretar todo el trabajo realizado por el equipo. Primera participación en la vuelta y tres éxitos para Matteo Trentin. Tres italianos en el top 10 con Gianni Moss con segundo y Vincenzo Nivali sexto. Chris Froome, tras sus contratiempos de ayer, ha tenido hoy un día más tranquilo. Sigue liderando la general con 59 segundos de ventaja antes del fin de semana montañoso. Tras un largo y bello recorrido por el norte de Andalucía, el sábado el pelotón deberá subir la Sierra de la Pandera, la primera dificultad fuera de categoría en esta vuelta. Será una llegada en alto tras una subida irregular de 12 kilómetros con una pendiente media superior al 7%. La tregua entre líderes ha sido efímera. Traducido por controversy. Gracias por ver el video